Soy el Padre David Tecna Escobar, misionero comuniano del Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente cuento con 23 años de vida religiosa y 17 años como sacerdote consagrado. En este momento me encuentro en las misiones de Brasil, en el noreste de este enorme país, en la ciudad de San Luis, María. Y quiero compartir con ustedes que para este Día Mundial de las Naciones, Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, al final nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Nosotros como misioneros comunianos nos esforzamos a ejemplo de los apóstoles de Jesucristo, en cumplir este cometido que nuestro Señor dejó para todos nosotros que somos sus discípulos. Y en esta misión, estando aquí en Brasil, tengo la satisfacción de compartir con ustedes que en estos largos años de vida misionera y sacerdotal, en esta ciudad en el año 2009 acompañó un grupo de jóvenes en el pastoral juvenil. Y nuestro trabajo se desenvuelve más que nada a nivel social, sin dejar al lado, el lado sacramental, pastoral. Nuestra pastoral es social en el amén. Y dentro de nuestras pastorales sociales es dentro de las comunidades especiales de base de nuestra parroquia, crear conciencia a nuestros fieles sobre sus deberes y obligaciones cívicas, así como delante de la política, de la economía de este enorme y maravilloso país. Por otro lado, en nuestra parroquia tenemos diferentes actividades de tipo social. Actualmente tenemos una pequeña escuela en preparación para jóvenes que quieren ingresar a la universidad. Se les ofrece un curso preparatorio para el examen de admisión. Además de Jardín de Niños, trabajo con la pastoral del menor y otros trabajos más también a nivel obrero. Por lo tanto, como ustedes están escuchando, es un trabajo netamente social, pero tomado en la mano con el trabajo promiscuoso. Y la experiencia más bonita que yo deseo dejarles a ustedes fue que en aquel año nos vino a acompañar a estos jóvenes de la pastoral de la juventud. Hoy que regresé nuevamente para Brasil, después de seis años haber estado trabajando en Guadalajara como animador misionero, encontré varios de aquellos adolescentes hoy formados como profesionales, entre ellos algunos que se transformaron en concejales para beneficiar a la propia sociedad de aquí de esta nueva ciudad de San Luis Mago. Por tanto, llevando adelante el testimonio de nuestro fundador, San Daniel Conboni, queremos trabajar en las grandes periferias como lo es aquí en la ciudad de San Luis Marañón. Tenemos trabajo también con los indígenas, con los afro-brasileños y, sobre todo, con los que viven en la selva amazónica, tanto pequeños agricultores como los propios indígenas. Y aquí en la ciudad de San Luis Marañón tenemos una grande población de afro-brasileños con los cuales también trabajamos en nuestra parroquia. Para finalizar, les quiero invitar para que seamos misioneros y misioneras llenos por todo el mundo a predicar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Queridos hermanos y hermanas, seamos fientes a este tema que también va muy de la mano de nuestro Señor Jesucristo. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos hoy callar el amor, no. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Anunciar a Dios es nuestra visión. Domun 2021 No podemos callar lo que hemos visto y oído.